Hola, ¿qué tal? Yo soy Nomar López y aquí te va un pequeño resumen de lo que fue tendencia en esta víspera de Navidad en espectáculos. El éxito musical de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, cumplió 25 años y por primera vez ha logrado conquistar el puesto número uno de las principales listas en música estadounidenses. Este pasado 24 de diciembre, el cantante puertorriqueño Ricky Martin celebró su cumpleaños número 48. El artista lo celebró en su natal Puerto Rico, donde además está grabando el videoclip de su próximo sencillo, Tiburones, un tema que tiene muy intrigados a todos sus seguidores. Mark Anthony y Eva Longoria fueron los padrinos de lujo en el bautizo de los hijos de David y Victoria Beckham. La ceremonia religiosa tuvo lugar en una iglesia de Londres a la que asistieron la familia Beckham y los padrinos de lujo de los niños. El trapero Bad Bunny regaló juguetes a cientos de niños en Puerto Rico por Navidad. Igual que el año pasado, el artista donó miles de instrumentos musicales, juegos de mesa y otros relacionados con el deporte a los niños que se acercaron al centro de convenciones en Puerto Rico. Rosalía acabó el año por todo lo alto con una colaboración junto a uno de los raperos más reconocidos del mundo, Travis Scott. Esa sorprendente unión se ha dado en el remix de Highest in the Room, una canción cuya versión original pertenece al rapero y que ahora cuenta con las voces de Rosalía y Lil Baby. Tal parece que Natty Natasha se portó muy bien este año, ya que recibió un lujoso auto de la marca Alfa Romeo de parte de su manager Rafael Pina. El Sunset Roll Festival regresa a Venezuela este 2020. El evento se realizará el 10 y 11 de abril de 2020 en la playa del centro comercial Caribbean Mall en Puerto La Cruz. Y como regalo de Navidad para los fanáticos del universo de Marvel, les cuento que la tercera entrega de Deadpool ya está en desarrollo y ha sido el mismo Ryan Reynolds quien dio a conocer que ya trabaja en la tercera entrega de la película, que ahora forma parte del universo cinematográfico de Marvel. Esperando que Santa les haya traído muchos regalos, nos despedimos hasta el próximo año. Feliz Navidad y próspero año 2020. Yo soy Nomar López y esto es En Espectáculos.